La caballaza ¿Estás filmando o qué? ¿Estás filmando? Con la foto sale una chispita Casi no se ve prendido Por el flash Se van a comenzar a prender un cerillo No se ve No se ve La verdad es que se filmo Mejor cortarle un minuto y ahorita le filmen Gracias.